Y nos trasladamos al interior de la provincia, a Presidencia Roques en Espeña y también a la localidad de Villa Ángela, en donde se están desarrollando la mayor cantidad de diligencias con respecto a la búsqueda y a este caso de María Luz Herrera, esta chica de la provincia de Jujuy que ya hace más de dos meses que no se sabe absolutamente nada de ella. Tenemos justamente información exclusiva aquí en la pantalla de Canal 9 y por supuesto también en nuestra mesa de noticias y tiene que ver con, bueno, informaciones que estamos brindando ya en las placas y vamos a compartirla con todos ustedes. Bueno, decíamos por ahí que esta semana había sido clave en cuanto a informaciones y en cuanto a datos que se fueron incorporando al expediente y en esto tiene que ver con, por ejemplo, que esta semana se ha conocido que Darío Godoy, uno de los principales imputados, uno de los dos detenidos que hay por esta causa, compró combustible en una estación de servicio en calle 14 y 25, de allí del centro de la ciudad de Presidencia de Roques en Espeña en cercanías al departamento donde vivía. Esto fue a la vuelta nada más, donde vivía, donde alquilaba este departamento en donde se había realizado allanamientos y en donde se había secuestrado ropa de María Luz y por supuesto también su propia mascota, el gato de María Luz que después se lo terminó llevando su madre a la provincia de Jujuy. Bueno, en esta estación de servicio, a la vuelta justamente, Darío Godoy compró combustible presumiblemente el mismo día en que para la investigación podrían haber asesinado a María Luz. Un playero declaró esta semana que fue a comprar justamente combustible en un bidón. Este playero fue un testimonio realmente clave para la fiscalía del doctor Gustavo Valero porque confirma justamente, además de las cámaras de seguridad, que él lo vio a Godoy y que inclusive, bueno, fue él quien le vendió este bidón de nafta, ¿no? Cuando le demostraron esa prueba al joven, se quebró y no pudo declarar. Estamos hablando del joven Godoy. Claro, lo llamó la fiscalía del doctor Gustavo Valero y le preguntaron y le exhibieron justamente las pruebas que tenían. Le mostraron las pruebas, le mostraron las imágenes, le mostraron el testimonio del playero que automáticamente cuando este joven iba a disponerse a declarar se quebró en llanto y no lo pudo hacer. Bueno, evidentemente por algo se quebró, ¿no? Bueno, otra de las principales diligencias que se han llevado a cabo esta semana. Reiteramos, esta semana fue realmente muy importante para la causa de María Luz en donde se fueron diligenciando diferentes temas, ¿no? Bueno, el fiscal Gustavo Valero solicitó imágenes satelitales a la dirección de Bosques de la provincia del Chaco. ¿Por qué? Porque investigan fogatas. Claro, este joven presumiblemente en la fecha o en las horas cercanas a la presunta muerte o al día presunto de muerte de María Luz, compraba este bidón de nafta, con lo cual, bueno, automáticamente se comienzan a buscar fogatas allí por la zona, ¿no? La dirección de Bosques aportó imágenes satelitales con ubicación por GPS y se buscaron fogatas en las afueras de Sainz Peña y en la zona de Tres Isletas y Villa Ángela. ¿Por qué esa zona? Porque esa zona es el corredor de los cuales se movían tanto Godoy Hijo, quien es el principal imputado, como Godoy Padre también. Recuerden ustedes que ambos son oriundos de la localidad de Villa Ángela y este joven estaba alquilando porque estaba cursando estudios allí en la localidad de Presidencia de Roques de Sainz Peña, con lo cual era un poco el recorrido que hacían, ¿no? Bueno, vamos ahora a las pruebas de los teléfonos celulares y la geolocalización, que también es un dato realmente clave para esta semana de la investigación de la Fiscalía del Dr. Gustavo Valero. Entre el 29 y el 30 de septiembre, Darío Godoy mantuvo apagado su teléfono celular. Entre el 29 y 30 de septiembre. Su padre intentó comunicarse, pero al menos durante tres horas el celular estuvo apagado de su hijo, de Godoy Hijo, que es el principal imputado, ¿no? El reporte de antenas de la geolocalización muestra que estuvo en las afueras de Presidencia Roques de Sainz Peña en la madrugada del 1 de octubre. En esas afueras de Presidencia Roques de Sainz Peña es donde se está buscando detalladamente fogatas y en donde aparentemente la dirección de Bosques encontró focos de calor en la hora de la madrugada. Es decir, después de que Godoy fue a la estación de servicio a la vuelta de su departamento a comprar este bidón de nafta. Muchas cosas comienzan a cerrarse para la fiscalía con respecto a este tema. Cabos sueltos que comienzan a atarse y datos en los cuales por ahí sueltos no dicen nada, pero que juntos comienzan a relatar una posible historia y un posible desenlace lamentablemente para María Luz, ¿no? Estas son las imágenes a las cuales se dio de manera exclusiva Noticiero 9 en un exhaustivo trabajo de nuestros corresponsales en Presidencia Roques de Sainz Peña. Estamos hablando de Daniela Stoyanov y Emanuel en cámaras que indican justamente cuál es la georreferenciación del teléfono celular del imputado Godoy por esos días y por esas horas allí en donde se está investigando justamente todo este hecho, ¿no? Allí se puede ver claramente en ese círculo que está marcado por dónde se movió Godoy por esas horas, ¿no? Estos son datos a los cuales, reitero, ha accedido de manera exclusiva a Noticiero 9 y que marcan la geolocalización, esto pedido obviamente por la justicia, ¿no? A las empresas telefónicas de cómo se ha movido Godoy por esas horas, ¿no? No.